Yo quiero un molde estufiado Pues esta guitarra bien solo cambiando Todo lo hago rico, todo lo hago rico Todo lo hago rico, todo lo hago rico Todo lo hago rico y Boys, Boys, et ¡Listo! un apla es chamayana siempre vale para nada no te extrae trae es un apla no te llora todo lo aburrido todo lo aburrido todo lo aburrido bye-bye papito yo si bailo rico hoy yo me muero rico yo si cojo rico i'm sorry for you bye-bye papito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!